Música Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Tutos con Viros y Más Y bueno, en esta ocasión, ya como lo vieron en el título, vamos a aprender a tocar el piano rápidamente con esta fórmula Es algo muy sencillo, muchas veces lo confunden con primera, segunda y tercera, pero la realidad es primera, quinta y cuarta Entonces, los músicos líricos como yo siempre lo reconocemos así, por ejemplo, tocan primera, segunda y tercera dedo Ahorita lo vamos a explicar, con este método lo van a hacer muy rápido, ya lo están viendo ustedes aquí apuntado en esta libreta que hicimos Espero que lo entiendan, ahorita lo vamos a ir practicando poco a poco, ¿sale? Entonces traigan pluma o como le llamen lápiz y papel para que puedan apuntar todo esto Apúntenlo como yo tal, lo tenemos aquí Vamos a empezar con la nota de Do Para esto siempre quiero aclarar y recalcar que deben de saberse ya los acordes del piano Que deben de saber inversiones también de piano para que puedan aprender a tocar rápidamente el teclado con esto ¿Por qué? Porque ya van a poder tocar canciones con estas notas que yo les voy a dar Entonces, para saber todo esto deben de ya saberse los acordes que se conforman por tres notas, acuérdense Por ejemplo, este es Do Y bueno, vamos a ver, vamos a ir poco a poco Aquí está apuntado, en la libreta no lo apunten así ¿Ok? No lo apunten de, bueno, más bien está escrito así Pero lo vamos a leer de esta manera, ¿sale? Está en vertical y horizontal, pero bueno, lo vamos a ver de esta manera, así Lo vamos a leer así Por ejemplo, aquí lo vamos a leer, vamos a, lo voy a bajar un poquito más aquí para que lo vean mejor Vamos a empezar con Do Acuérdense que todos ya se lo saben Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Todos es, todos ya se saben esas notas Pero aquí lo importante es leerlo hacia acá ¿Sale? Vamos a leer Do, Sol y Fa En los músicos líricos, les vuelvo a repetir Siempre dicen que es primera, segunda y tercera Y bueno, pues más bien es un lenguaje que es entendible ya para los músicos líricos Porque así lo entendemos más rápido, ¿verdad? Pero es primera, quinta y cuarta ¿Sale? Entonces en este caso primero es, la primera es Do La quinta es Sol y la cuarta es Fa Pero esto siempre lo tocamos A veces aquí en México tocamos unas canciones que son norteñas Y siempre dicen primera y segunda y tercera de Fa Y bueno, buscamos Fa, Do y La sostenido Este símbolo de gato significa La sostenido Aquí tenemos uno nada más Fa sostenido En este caso todas son mayores, ¿vale? Entonces vámonos al piano Como les vuelvo a repetir, vamos a leerlo Do, Sol y Fa Yo voy a presionar Do, el acorde de Do Voy a presionar el acorde de Sol Esta es una inversión De esta manera Y el acorde de Fa Así ¿Sale? Do, Sol y Fa Bien, a veces lo podemos tocar así Ajá, si se dan cuenta Con esto ya podemos aprender a tocar rápido Con estos tres, con tres acordes Porque son como si fueran sus parejas, ¿no? Do, Sol y Fa Son tres acordes que se conjugan Y si se juntan pues suenan bien Porque es primera, segunda y tercera O primera, quinta y cuarta Como tú lo conozcas Entonces tú puedes tocar cualquier tipo de música En este caso tocamos este ritmo Para practicar Sol y Fa Sol y Do Ahorita lo estoy haciendo rápido Ahorita les voy a explicar cómo está ¿Sale? Solamente quiero que ustedes vean Por ejemplo, ese es un ritmo Ahora si yo lo voy a hacer en ritmo de balada Lo voy a tocar así Ajá Tú puedes Por ejemplo, si vas a tocar cumbia Ajá Tú puedes tocar cualquier género ya con esto Ya, ya Esto es lo más Lo más rápido Bueno Bien Ahora Lo vamos a hacer muy lento Si yo lo voy a tocar en Do Vamos a hacer esto He recibido demasiados mensajes de ustedes Muchos de ustedes me dicen que no pueden acompañar Se les dificulta mucho hacer una cosa en la mano izquierda Y otra cosa en la mano derecha Para esto Quédate siempre a ver todos los videos Porque siempre explico muchas cosas Que a veces dices Bueno, pues no lo entiendo Pero en los videos lo explico Pero como no los ven completos Pues el problema es ese Que no saben qué es lo que prosigue ¿Verdad? Yo siempre les he dicho que hagan las cosas muy lentas Si eres principiante Primero Haz tus ejercicios de digitación Con estos ejercicios Tú vas a poder ir aumentando la velocidad en tus dedos Hazlo muy lento Si eres principiante Muy, muy, muy lento Porque si lo quieres hacer rápido Tus dedos se van a entorpecer Porque no tienen la agilidad ¿Sale? Bien Cuando yo toco aquí Do mayor Siempre la tónica la vaya a tocar Con do Y con sol ¿Sale? Cuando yo toco sol En mi mano izquierda toco sol Con re Cuando mi mano derecha pasa al acorde de fa Piso fa Con do En este caso Si es este ritmo Yo paso a sol Paso a fa Regreso a sol Y regreso a do Aquí me lo están explicando Do Sol Y fa Lo mismo vas a hacer do Sol Y fa Pero obviamente Este es el acompañamiento de este ritmo Si tú vas a tocar una cumbia Tocas el acorde Completo De esta manera Si es cumbia Paso a sol Fa Regreso a sol Y caibado otra vez A veces se les va a complicar mucho Porque tienen que ir acompañando con su mano derecha Este ejercicio que sigue Se lo recomiendo mucho a los principiantes Porque ya es como un ritmo más de balada Apréndanse primero ritmos de balada Algo sencillos Algo lentos Y poco a poco van a ir aumentando su velocidad Para tocar cumbias Merengues Todo ese tipo de cosas Y hagan su digitación Entonces Este ejercicio también es muy bueno Y ya puedes ir tocando canciones Que tengan estos tres tonos O tres acordes En esta ocasión Estamos explicando Cómo va a tocar en do Yo en mi mano derecha hago esto Hago esto Toco primero estos dos Y luego do En mi mano izquierda Pisos en cuando toco baladas Toco do Sol Y do Después paso Cuando toco sol Es sol Re Sol Cuando paso a fa Es fa Do Y fa Ajá Bien Ahora En el tono de re Es lo mismo Si yo voy a tocar re Es re Aquí dice re La Y sol Obviamente Todos los acordes Que tenemos aquí Son acordes mayores No hay ningún acorde menor No se confundan Eso lo vamos a ver En otro En otro video De acordes menores Acordes sostenidos Acordes bemoles Pero estos son los primeros Que tú te debes de aprender Para poder tocar rápidamente Tu piano No te desesperes Ten mucha calma En re Vamos a tocar así Vamos a la Caemos a sol Regresamos a la Termino en re Lo mismo en mi 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 mayor Si mayor Y la mayor Hacemos mi Voy a si mayor Voy a la Regreso así Y caigo a mi Bien Espero que lo estén Viendo Lo mejor que se pueda Ahora vamos a fa Estoy usando fa Paso a do La sostenido Aquí la sostenido Es así Por eso les digo Que es muy recomendable Que se aprendan Primero los acordes Para que puedan Tocar rápidamente Su piano ¿Sale? Y aprendan Que es lo que estoy Tratando de decir Voy a fa Do La sostenido Do Y fa Bien Ahora aquí está Sol Re Y do Vamos a sol Re Do Re Y caigo a do A sol Es muy fácil Muy sencillo Solamente es ponerse a estudiar Y tener mucha paciencia Vamos a la Mi Re Mi Y terminamos en la Ahora aquí me está diciendo Que el último es Si Fa sostenido Porque aquí tiene un Simbolito de gatito Y el Mi Entonces Agarro aquí Si Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Ego así Bueno Si ustedes ven Ustedes ya pueden empezar a tocar sus melodías con estos tres acordes Hay muchas canciones que llevan solamente tres acordes, cuatro acordes, dos acordes Y bueno Es Es muy bonito Por ejemplo A ver vamos a tocar Vean solamente tiene dos acordes Y entra su tercera Bueno Ya Esa es otra Melodía Ya me estoy confundiendo Pero bueno Ese de No hay Dios tan grande como tú Tiene tres acordes Y es lo mismo Que está Yo lo toco en el En el tono de sol Tiene sol Tiene re Y tiene do Por ejemplo No hay Dios Vamos a empezar en sol Y no lo hay Y no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay Y no hay Dios que Ahí cambia a su tercera Que es do Si se dan cuenta Entra No hay Dios que me desee la sombra Como las que haces tú No hay Dios que me desee la sombra Como las que haces tú Si quieren ver este tutorial completo Vayan ahí a mi canal Y busquen No hay Dios tan grande como tú Y ahí lo voy a explicar bien Amigos Espero que le hayan entendido Este tutorial A veces es algo aburrido Y es algo complejo Pero pónganse a estudiar Esto que les estoy dando Esto es una metodología Creo que se dice así Algo muy esencial Si tú quieres Por ejemplo Ya estás viendo Que yo estoy tocando No hay Dios tan grande como tú En el tono de sol Pero si ves que no te queda En el tono de sol Lo puedes cambiar Una nota bajo Que es fa Acuérdense que yo voy Si yo estoy leyendo Si, la, sol, fa, mi, re, do O do, re, mi, fa, sol, la, si Si yo estoy en sol Y quiero subir Obviamente subo a la Porque es la nota que sigue Do, re, mi, fa, sol, la La que sigue es la Ajá Por ejemplo Si yo estoy en sol No hay Dios tan grande como tú Pero si yo lo quiero tocar La voz me va a cambiar A la mayor No hay Dios tan grande como tú Vean Y obviamente lo voy a tocar En la, mi y re Porque aquí estoy tocando en sol Por ejemplo Sol Ahí estoy tocando sol No hay Dios tan grande como tú Y cambio la nota que sigue A re Ajá Entonces Si yo lo voy a tocar en la Es la, mi y re No hay Dios tan grande como tú No hay No hay Ahí dice que el que sigue es re No hay Dios que pueda estar las horas Ya vieron Si yo por ejemplo estoy en sol El tono original de la canción es sol Pero a mí no me queda en sol Porque está muy alto O mi voz no da con ese tono Lo voy a bajar a fa Aquí me está indicando que fa El siguiente tono es do Y el tercer tono es la sostenido Entonces Automáticamente Estos acordes Estos tonos Los puedes tocar la melodía En cualquier tono No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda ser las horas Bueno Podríamos seguir intentando todo Todo esto tú lo puedes tocar Bajar, subir Aumentar No sé Lo que tú quieras Tocarla en sí Tocarla en la Tocarla en sol Tocarla en do En donde quieras Como dicen por ahí Amigos Espero que les haya gustado este tutorial Espero que me hayan entendido Cómo cambiar Con esta metodología Otra vez me vuelvo a trabar Pero bueno Lo que quiero que Ustedes entiendan Es algo muy simple Algo muy sencillo Y bueno Pues apúntenlos Apúntenlos Porque les van a servir mucho En muchas canciones Así que bueno Esperando que les haya gustado este tutorial Nos estamos viendo En los próximos videos Muchísimas gracias por todo su apoyo Suscríbanse Denle like Compartan el video Y bueno Déjenme un comentario ahí abajito Si les gustó el video Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye